La cría de reinas expuesta, realizada sobre cepas rústicas, escogidas por sus cualidades apícolas, es una intervención humana que tiende a conservar y propagar aquellos caracteres que más interesan al apicultor. Con ella podemos lograr un incremento en el rendimiento de nuestra explotación, ya que dispondremos anualmente de un stock de jóvenes reinas, que suministrará vigor a nuestras colonias, disminuyendo las diferencias de producción entre las mismas. Música Mejoraremos la resistencia natural de las abejas a sus enemigos habituales. Las tareas en el colmenar serán más agradables al disminuir su agresividad. Todo ello sin menoscabo del fondo genético de abejas locales que pueden ser reutilizadas en otros trabajos de selección. La producción artificialmente provocada de abejas reinas. Si no disponemos de reinas fecundadas para ponerlas a tiempo en las colmenas, todo nuestro trabajo puede perderse. Música La abeja reina se desarrolla de un huevo fecundado, puesto en una celdilla especial. Música Al estirar la celda, se va prolongando hasta formar una cavidad oval, que llamamos celdilla real. Música Las celdillas reales son construidas por las abejas en la época de enjambrado, cuando las plantas están llenas de néctar y de polen. Música Las obreras alimentan con jalea real a las larvas, en cuanto éstas salen del huevo. Las abejas reinas, que pertenezcan a una estirpe muy productiva, y no tengan tendencia a formar enjambres demasiado frecuentes, son de buena calidad. Música Pero hay que vigilar mucho su producción, ya que las celdillas reales, que están situadas en los bordes de los panales, no contienen larvas de la misma edad, y por ello las abejas reinas se eclosionan en momentos diferentes. Basta que el apicultor se descuide un día, e incluso una hora, y las abejas enjambran, con lo cual la colmena se debilita. Música ¿Qué hacer para que la producción de reinas no sea obra de la casualidad? Para ello, necesitamos elegir una colmena de la cual escogeremos los panales que tengan las larvas más jóvenes y con mejor poder de desarrollo, abejas de la raza que se desee, y obreras. Después, nosotros mismos fabricamos celdillas artificiales de cera o de materia plástica, y las ponemos, antes de la cría, en una colmena numerosa, para que las abejas las acepten. La aparición de un cerco oscuro significa que las celdillas artificiales han sido aceptadas. En ellas pondremos entonces larvas de 12 horas de edad. Esta tarea, que es la más difícil, se llama trasplante de larvas, y es el principio de la cría provocada de reinas. Ahora podemos ver detalladamente la larva de cada celdilla. En las celdillas normales, hay larvas de diferente edad. Nuestra tarea consiste en escoger las larvas más jóvenes y colocarlas en las celdillas reales. Para recoger la larva y colocarla en la jalea real, se necesita mucha paciencia y una gran habilidad. Gracias a que hemos escogido larvas de poco más o menos la misma edad, no más de 12 horas, conseguiremos un conjunto homogéneo de larvas y las abejas reinas eclosionarán en intervalos cortos, lo que representa una gran ventaja. El panal no soporta rayos de sol directos ni calor seco. Puede soportar una temperatura de 14 a 24 grados durante 24 horas, sin casi estropearse. Como la edad de las larvas influye en la calidad de las abejas reinas, necesitamos poner lo más pronto posible a las larvas en las celdillas reales y pasarlas a la colmena donde seguirán su evolución. Los apicultores conocen ciertas celdas salientes de forma exterior vertical, que a veces aparecen colocadas sobre las celdillas de abejas obreras. Se crean durante la ausencia de la abeja reina o cuando ésta desaparece. Las abejas tienden generalmente a criar reinas con las larvas más viejas, con lo cual la abeja reina eclosionada no tiene muy buena calidad. Si a una colmena sin reina le colocamos un cuadro con nuestras larvas escogidas en lugar de sus propias larvas, las abejas se ocuparán de ella. Este es el sistema empleado en las colmenas huérfanas. Vamos a ver uno de los métodos para criar en colmenas huérfanas. Hacemos espacio en la colmena para poner nuestro cuadro y quitamos la abeja reina de la colmena. El cuadro se dejará hasta que las celdillas estén operculadas, lo que significa cinco días. Después colocamos otro conjunto, serie. Reforzando regularmente la colmena con cuadros de otras colmenas, podremos criar durante casi toda una temporada. En una colmena fuerte, las abejas son capaces de cuidar de las celdillas reales, incluso con la presencia de la abeja reina, si colocamos un separador entre ellas y la reina. En la parte donde se encuentra la abeja reina, dejamos panales de reserva. En la otra parte colocamos por lo menos dos panales con celdillas y no perculo. Parte de ellas contendrían larvas jóvenes. Entre los panales dejamos un espacio para poner el cuadro de cría. En la parte donde no está la reina, junto al separador colocamos un cuadro de reserva. Estimulamos a las abejas desde la primavera hasta el final de la crianza con una solución azucarada o con miel disuelta. Es posible que a primera vista no nos demos cuenta del enorme trabajo que llevan a cabo las obreras junto al cuadro de cría. Las larvas de abejas reinas se tienen que alimentar de 12 a 15 veces por hora, mientras las larvas de obreras se alimentan solamente de una a tres veces por hora. Con lo cual, cuanto más temprano empiecen las abejas a alimentar a las larvas con jalea real y a cuidarlas como a futuras abejas reinas, tanto mejor será la calidad de la reina eclosionada. Al quinto día después de haber puesto la serie artificial en la colmena, ya están las celdillas reales operculadas. Ahora necesitan únicamente calor y tranquilidad. Para que termine su desarrollo, trasladamos la serie a otra colmena o a una estufa. Anulamos las celdillas reales que las abejas crearon en sus panales y añadimos dos cuadros de cría con una nueva serie. Con esto, hemos establecido una crianza continuada que puede seguir durante toda la temporada. Al introducir una nueva serie en la parte correspondiente de la colmena, trasladamos de la parte que tiene la abeja reina un panal, por lo menos, con celdas con opérculos, rellenando después el espacio dejado. La crianza con la reina continúa sin interrupción durante toda la temporada de cría, lo que significa unos 60 días. Las celdas reales operculadas se colocan en otra colmena para que termine en su desarrollo. Pero, cuidado, si el apicultor se descuida un solo día, el octavo desde que la celdilla está operculada, o si por error ha trasplantado una larva más vieja de lo que creía y de la cual se formará una reina que eclosionará antes de lo previsto, lo lamentará. La primera reina eclosionada matará a las otras que están todavía dentro de las celdillas reales y las abejas obreras le ayudarán. Una serie así estropeada sirve de aviso para que el apicultor esté atento durante los días críticos. Dos días antes de eclosionar, ponemos la serie en una colmena especial para finalizar el desarrollo o en una estufa incubadora. Allí tendrán un microclima más regular y las pérdidas serán menores que en las colmenas. La abeja reina eclosiona el octavo día después de haber operculado la celdilla, lo que significa el decimosexto día desde la colocación del huevo. La abeja reina eclosiona el octavo día después de haber operulado la celdilla, y la 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 de la 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 la. Amén. Aquí podría acabar esta explicación sobre la cría. Podemos marcar la reina y ponerla sin fecundar en una colmena. Generalmente la fecundación se asegura en las colmenas llamadas fecundadoras, entre las cuales distinguiremos tres tipos denominados de reproducción, de secciones y de fecundación. Las colmenas fecundadoras llamadas de reproducción están compuestas de uno a tres cuadros de los que empleamos en una colmena corriente en la parte para la puesta. Las abejas se renuevan de forma natural, como cada unidad biológica vital. Las pérdidas son mínimas. El único inconveniente sería quizá que se necesita una mayor cantidad de abejas obreras. Las colmenas de secciones son las colmenas fecundadoras más pequeñas. Su supervisión es rápida. Y son la clase de colmenas fecundadoras que necesitan menor cantidad de abejas obreras. Las colmenas fecundadoras llamadas de fecundación son pequeñas colmenas de dos o tres panales que construyen las abejas en la parte que está pegada entre dos cuadros, en la parte superior del techo. Antes de instalar las abejas, ponemos una reserva de pasta de miel y azúcar, porque las obreras tendrán que construir su obra y cuidar a la reina, y no les dará tiempo para crear reservas. Ponemos un pequeño enjambre de abejas y añadimos la reina. Mantenemos esta colmena de uno a tres días en un ambiente fresco. Después, a ser posible por la noche, cuando las abejas no vuelan, las colocamos en el lugar deseado. Y no volvemos a molestarlas hasta pasada una semana. Además de este sistema con colmenas fecundadoras, existe la cría al por mayor, con fecundación artificial de las abejas reinas. Esta ya ha comenzado a pasar de la investigación en el laboratorio a la práctica de los apicultores. La fecundación artificial nos asegura una cría de razas puras de abejas y contribuye a la mejora de las mismas. Pero volvamos a las colmenas fecundadoras, llamadas de fecundación. Al cabo de una semana, las abejas obreras ya han construido los panales y las reinas empiezan a poner los huevos. Celdas construidas con regularidad y unas larvas bien alimentadas nos demuestran que se trata de larvas de obreras y no de zánganos. Eso quiere decir que la abeja reina ha demostrado que está fecundada y se puede colocar en una verdadera colmena. Quizá incluso viajará al extranjero. La cría de abejas reinas al por mayor multiplica razas excelentes de abejas y permite así a los apicultores la adquisición de abejas reinas de gran calidad. Para la República Socialista de Checoslovaquia necesitamos por lo menos 300.000 de esas abejas reinas. Nuestro correo transporta a las abejas reinas como paquetes certificados urgentes y también contra reembolso. ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! La abeja La abeja Existen dos tipos contrastantes de organización social. Una, la humana, se basa en el aprendizaje. La otra, o sea la de las abejas, hormigas, avispas y termitas. Se basa en el instinto. En esta película se verán ejemplos de una sociedad, la de las abejas, en la cual los individuos se hayan dirigido en sus actividades por modelos de comportamiento heredados, o sea, por el instinto. Los insectos como grupo varían enormemente. Sus variaciones o modificaciones los adaptan para sus formas de vida o nichos particulares. Entre las adaptaciones más complejas se encuentran aquellas que corresponden a los insectos sociales como son los termitas, hormigas, ciertas avispas y entre las más interesantes, la abeja elaboradora de la miel. La abeja es un insecto social. ¿Qué queremos decir con esto? En primer lugar, todos los insectos sociales se hayan adaptados para vivir en colonias. Segundo, cada colonia tiene castas, grupos especializados de individuos similares. Tercero, cada casta tiene adaptaciones particulares, el resultado de millones de años de evolución, que le permite desempeñar funciones especiales, trabajos que sólo una casta puede hacer y que son vitales para la supervivencia de toda la colonia. Examinemos las tres castas de la abeja. Primero, la casta de las obreras. La obrera es una hembra estéril, una hembra que no madura sexualmente, por lo tanto no se aparea y generalmente no pone huevos. La reina es una hembra fértil. Puede ser la única madre de una colonia floreciente de 50 a 90 mil obreras. Pero generalmente sólo se aparea una vez y almacena el esperma recibido del macho en un saco especial. Al macho se le llama zángano. Un escritor ha señalado que el zángano es ocioso, estúpido, gordo y glotón. Pero tan sólo hay una justificación para su existencia. Aparearse con la reina. Ahora consideremos, por un momento, una adaptación estructural específica de la abeja, su aguijón. El aguijón ha evolucionado de lo viscapto o aparato para depositar los huevos. Por esta razón es solamente la hembra la que tiene aguijón. La abeja obrera tiene un aguijón con púas como puede verse aquí. El aguijón de la reina no tiene púas. Y el zángano, por ser macho, no tiene aguijón. ¿Por qué? ¿Qué función ejerce este hecho en la vida de la colonia? Veamos qué pasa cuando una obrera utiliza su aguijón. Como se ha dicho, el aguijón de la obrera tiene púas. Y si éste se hinca en la epidermis de una persona, la abeja muere al arrancarse la parte inferior de su abdomen. Si un insecto extraño invade la colonia y es picado por una obrera, mueren tanto la obrera como el invasor. Pero toda la colonia ha sido protegida. Y así vemos que la supervivencia de la colonia es más importante que la supervivencia del individuo. Una vez que el individuo ha aportado esta gran contribución al bienestar de la colonia, entonces muere o es eliminado por los demás. Aquí se ve una colonia de abejas en una colmena comercial. Cada una de estas colmenas contiene cientos de celdas de cera construidas por las abejas obreras. Estas se utilizan como bodegas de almacenaje para conservar la miel y el polen y como celdas donde se crían las abejas jóvenes. Esta es la reina, marcada para poderla identificar fácilmente. Cada colmena contiene solamente una reina, de 50 a 100 zánganos y de 50 a 90 mil obreras. La reina es cuidada constantemente por las obreras que la rodean en un círculo, de frente a ella. La alimentan, la limpian y la peinan. Así la reina depende de sus obreras. Si produce huevos con mayor rapidez de lo que se construye en las celdas, se le da menos alimento y la producción de huevos disminuye. En el caso contrario, si se atrasa en su misión, entonces la alimentan con mayor intensidad. Cada huevo es colocado en el fondo de la celda. Después de tres días, el huevo revienta y produce una larva. Durante tres días, cada larva es alimentada con una secreción que viene de las glándulas salivales de las obreras. Esta se llama la jalea real. Después del tercer día, la larva obrera es alimentada con el pan de las abejas, una mezcla de polen y néctar. Las larvas crecen rápidamente hasta que casi llenan sus celdas. Entonces las abejas obreras tapan las celdas con cera, que es una secreción de sus glándulas erígenas. Después de seis días, la larva teje un capullo y crece gradualmente hasta llegar a ser una abeja totalmente desarrollada. Esta metamorfosis requiere doce días. El proceso completo de la metamorfosis desde el huevo hasta la abeja obrera ha tomado veintiún días. Ahora, después de dos o tres días, la obrera comienza a trabajar. Durante más o menos dos semanas, la obrera es una abeja nodriza. Ella construye el panal de cera y cuida las larvas. Aquí se puede ver cómo se quitan las escamas de cera de las glándulas erígenas en el abdomen de la abeja. La abeja se quita las escamas con los espolones que tienen sus patas medias y transfiere la cera a sus mandíbulas manipulándola hasta formar celdas hexagonales que son asombrosamente uniformes. Durante más o menos los diez días subsiguientes, la obrera se ocupa de actividades del hogar. La abeja limpia la colmena. Aquí se ve cómo sacan una pupa muerta. Ayudan a acondicionar el aire de la colmena. En la entrada de la colmena, las obreras abanican para que entre aire fresco desde afuera. Las jóvenes obreras también cuidan la entrada. Pero al fin las jóvenes obreras salen de la colmena a buscar néctar y polen. Aquí vemos abejas recogiendo polen en sus patas velludas y en sus cuerpos. Viendo de cerca las patas de la obrera, se constata que son un juego de instrumentos asombrosos para recoger polen. Las patas delanteras y medias tienen un fleco de pelos cortos y tiesos. La abeja obrera utiliza estos para cepillarse el polen de varias partes de su cuerpo. Una especie de peines en la parte interior de las patas traseras concentran el polen. Después de lo cual, este es empacado en lo que se llaman cestas de polen en la parte exterior de las patas traseras. Cuando las cestas están llenas hasta desbordar, la abeja regresa a la colmena y deposita el polen en celdas especiales. Empacado y combinado con el néctar y otras sustancias, el polen se convierte en pan de abeja. El traspaso del polen de una flor a otra se llama polinización cruzada. Los granos de polen llevados por la abeja caen y el núcleo generador del embrión dentro del tubo de polen se une con el núcleo del óvulo de la otra flor. Muchos fruticultores mantienen colmenas de abejas no por la miel que producen sino para polinizar las flores de los árboles frutales. En cada región existen algunos periodos cada año cuando el néctar es traído a las colmenas en cantidad considerable. Estos periodos se conocen como corrientes de miel. La abeja obrera chupa el néctar de la flor con su lengua larga. La obrera es la única que tiene una lengua alargada para cumplir con esta función de la misma manera que tiene patas especiales adaptadas para recoger el polen. De regreso a la colmena regurgitan el néctar y lo depositan en una celda donde madurará hasta convertirse en miel. Así hemos visto a las abejas obreras desarrollar una asombrosa variedad de trabajos pero llegamos ahora al punto tal vez más sorprendente del comportamiento de la abeja aquello que por primera vez el notable biólogo alemán doctor Carl von Frisch describió diciendo demasiado fantástico para creerse quiero decir al sorprendente sistema de la abeja obrera para comunicarse o sea la llamada danza de la abeja exploradora. Una abeja exploradora descubre una rica fuente alimenticia en el campo al regresar a la colmena desempeña una danza extraordinaria cuando el alimento se encuentra en las cercanías de la colmena la abeja exploradora hace una danza circular durante este baile las abejas que se hallan cerca de la bailarina le siguen manteniendo sus antenas cerca de su cuerpo la exploradora da la vuelta una vez a la derecha otra vez a la izquierda repitiendo estos círculos varias veces este es el baile más sencillo que hace la abeja no comunica nada respecto a la dirección pareciera decir sencillamente que las abejas deben volar y buscar alimento cerca de la colmena en cambio si la abeja exploradora encuentra una fuente alimenticia más lejana de la colmena la danza que desempeña sirve para comunicar mayores datos este baile que aquí se ve consiste en que la abeja exploradora corre una corta distancia en línea recta y a la vez mueve su abdomen rápidamente de un lado a otro después hace una vuelta completa hacia la derecha da una vuelta a la izquierda y repite los mismos movimientos varias veces este baile indica no solamente que hay una abundante fuente alimenticia a alguna distancia de la colmena sino que también indica la distancia exacta y la dirección si la bailarina se dirige hacia arriba sobre el panal vertical esto parece significar que la dirección del alimento es hacia el sol si la carrera recta es bajando el panal la dirección es alejándose del sol si el alimento se halla a la derecha del sol a cualquier ángulo la dirección es indicada por una carrera en el panal vertical a un ángulo apropiado con relación a la línea vertical la distancia del sitio alimenticio es comunicada por el número de vueltas dadas en la danza en un momento determinado por ejemplo cuando está a 300 yardas o sean 275 metros se ejecutan de 9 a 10 ciclos completos de la danza dentro de 15 segundos cuando está a 600 yardas o sean 550 metros se completan 7 ciclos en 15 segundos y una vez completado el baile las obreras salen de la colmena y se dirigen en línea recta al lugar preciso ya hemos visto algunos detalles de la danza de la abeja uno de los misterios más asombrosos de su compleja organización social pero hay algo más que nos ha sorprendido bastante por muchos años varios científicos habían observado esta danza sin comprender su significado el mismo Von Frisch había observado muchas veces esta danza pero siempre la había interpretado erróneamente déjenme citarles lo que él escribió cuando por fin descubrió su error tal parece que un don afortunado concedido por mi estrella guía de la ciencia me condujo a descubrir este error por mí mismo pero dejemos que los jóvenes investigadores aprendan de este ejemplo cuando tratan con impaciencia de publicar sus resultados tras largos años de frustración dejemos que comprueben sus hallazgos una y otra vez antes de considerar que sus interpretaciones son ciertas pues la naturaleza alcanza su meta en otras formas y el hombre no ve claro en su camino con la llegada del verano la colmena se ve sobrepoblada son miles de abejas obreras que formarán una nueva colmena con la reina antes de dejar la colmena las obreras se aseguran de la supervivencia de la colonia antigua destruyen y agrandan algunas de las celdas ordinarias de crianza y construyen estructuras especiales celdas reales la reina pone huevos fértiles en cada celda la larva real se alimenta únicamente con jalea real en realidad se halla sumergida en esta jalea con esta dieta la larva real madura rápidamente en solamente 16 días pero antes de que salga la nueva reina la reina vieja y la mayor parte de las obreras viejas se preparan para dejar la colmena se hartan de miel después salen en un enjambre denso si las abejas exploradoras se ven solas salen a buscar un nuevo hogar pero en esta etapa el apicultor comercial atrapa al enjambre de abejas las abejas son llevadas a una colmena vacía donde se establecen rápidamente y comienzan sus tareas mientras tanto en la colmena antigua se desarrolla un drama interesante una nueva reina emerge de su celda su primera tarea la de matar a sus rivales aquellas que se hallan indefensas en sus celdas y aquellas que coinciden en salir al mismo tiempo estas dos reinas pelearán hasta que una de ellas muera las obreras no intervienen si ambas reinas están en peligro de ser picadas son separadas una reina tiene que sobrevivir y una de ellas sobrevive los zánganos son miembros vitales para la colonia se los ha alimentado y albergado a lo largo del verano y ahora tienen que cumplir con su cometido dentro de ocho días después de haber nacido la reina virgen esta sale de la colmena el apareamiento tiene lugar mientras vuelan el zángano muere la reina regresa a la colmena y en dos o tres días pone su primer huevo el primero de alrededor de dos millones de huevos cuando llega el otoño el suministro de miel disminuye y las abejas se preparan para el invierno ahora sucede otro fenómeno social sorprendente de las abejas el control de la población después que la reina queda fertilizada los zánganos son innecesarios cuando escasea el néctar las obreras los expulsan o los matan cuando llega el invierno las abejas no invernan como lo hacen otros insectos permanecen activas dentro de la colmena formando un enjambre invernal y sus cuerpos generan calor las abejas del centro de la colmena salen hacia afuera aquellas que se hallan en los bordes de afuera se meten hacia adentro en esta forma sobrevive una colonia entera durante el largo invierno la reina no pone huevos pero cuando llegue la primavera comenzará nuevamente la compleja vida social de la colonia así hemos visto algunas de las sorprendentes actividades sociales de la abeja muchas especies de abejas no son sociales pero existen otros insectos con una vida social más compleja todavía que la de las abejas he dedicado muchos años al estudio de los insectos sociales particularmente las termitas podemos aprender muchas cosas importantes comparándolas cuidadosamente con nuestro sistema social y observando tanto las similitudes como las divergencias algunos insectos sociales por ejemplo hacen la guerra a otras colonias de su propia especie pero esto no es muy común la mayoría de los combates de insectos sociales se libran entre diversas especies no entre la misma especie como sucede con algunas tribus y naciones humanas todos los insectos sociales se comunican hemos visto el sistema de comunicación de las abejas tan admirable los seres humanos también se comunican en formas muy diversas pero existe una gran diferencia lo que llamamos el idioma de las abejas es instintivo y heredado y ha evolucionado lentamente a través de millones de años no le es necesario a la abeja individual aprender el baile ni a las demás aprender a responder al baile reaccionan instintivamente los humanos empleamos algo mucho más complejo y útil el idioma o cabe decir los idiomas que debemos aprender hemos adquirido todos estos conocimientos de otras generaciones de nuestros padres y por ir a la escuela los insectos desde luego no tienen escuelas no conocen las ciencias ni hacen creaciones artísticas no tienen moral ni sienten la belleza y los misterios de su medio ambiente por otro lado ellos cooperan con los demás de su especie con más armonía pero en realidad con menos adaptabilidad que el hombre probablemente descubriendo las razones de sus diferencias y similitudes entre nuestra vida social y la vida social de los insectos agarró a Jacobzoni un peligroso parásito de las colmenas de su especie de sus La colonización realizada por las abejas es importante y la obtención de miel representa solo un 10% de este valor. Solo una cantidad suficiente de poblaciones de abejas repartidas por todo el país puede ser importante. Las abejas son imprescindibles para la conservación de los cultivos y de la flora silvestre y por lo tanto para el equilibrio ecológico de la naturaleza. La contribución del apicultor es aquí muy importante. Tanto si realiza su labor por afición como si la cría de las abejas constituye su profesión. Amor a la naturaleza, gran entrega y estar dispuesto a invertir trabajo y además mucho tiempo son los requisitos que ha de reunir todo apicultor. La alegre esperanza de una rica cosecha presupone el cuidado atento y concienzudo de las abejas. Aquí examinaremos si hay suficiente cría y alimento en los panales y no olvidaremos prestar atención a la reina. ¿Está en la colmena? Sí, marcada con un punto rojo en el dorso y claramente reconocible por su abdomen esbelto y alargado, rodeada por su corte de solícitas obreras. El mundo en la colmena está en orden. Pero, como ocurre con frecuencia, las apariencias pueden ser engañosas. También las abejas se hayan expuestas a peligros sanitarios, las colmenas pueden enfermar. El peligro que acecha es la acariosis. El diagnóstico seguro de esta enfermedad sólo puede establecerse en el laboratorio. El agente causal son ácaros que se fijan en la tráquea, el órgano respiratorio de la abeja. Bajo el microscopio de fuerte aumento, una tráquea sana aparece como un tubo limpio y pulido, mientras que una tráquea infestada por ácaros se reconoce claramente por unas características manchas oscuras. En el estadio avanzado se forma en la parte interior de la tráquea una escarificación que conduce a una disnea o sofocación aguda y finalmente a la muerte de la abeja. El piojo de la abeja es un parásito relativamente inocuo que vive de lo que puede sacar del néctar que porta la abeja. De aspecto tan inocente como el piojo, pero de peligrosidad mucho mayor, es el ácaro barroa. Aquí claramente reconocible en el dorso de una abeja obrera. En esta imagen comparativa puede apreciarse lo fácilmente que se puede confundir con el piojo mucho menos peligroso. El ácaro barroa de la izquierda posee como arácnido cuatro pares de patas cubiertas en gran parte por el caparazón dorsal. En su cara ventral, el ácaro cuenta con innumerables vellosidades similares a las de la abeja que le permiten una adherencia casi indisoluble. El ácaro barroa Jacobsoni fue observado y descrito por primera vez en 1904 por el holandés Wodemans en Asia Oriental. El doctor Ritter, especialista en barroa del Instituto de Higiene Animal de Friburgo, conoce el desarrollo, origen y expansión de esta peligrosa plaga, gracias a los intensos estudios de investigación que ha realizado sobre la misma. El ácaro barroa Jacobsoni es un antiguo parásito de la abeja oriental y se encuentra extendido por casi toda Asia. Existe una frontera natural de distribución entre la abeja oriental y la abeja occidental que transcurre aproximadamente por esta línea. Antiguamente apenas existía contacto entre las dos variedades de abejas. Solo con la introducción de la abeja occidental en Asia, el parásito pudo pasar también a esta variedad y así extenderse cada vez más hacia el oeste. Hoy se encuentra el ácaro hasta este ámbito aproximadamente. Otro foco se encontró a principios de 1977 en Alemania Federal. El ácaro se encuentra también en el norte de África y en Sudamérica, en estas zonas aproximadamente, y se halla así extendido por todos los continentes a excepción de Australia. La enfermedad ocasionada por el ácaro barroa se denomina barroatosis. Una adaptación casi perfecta permite al ácaro multiplicarse sin dificultad, pues el ácaro ataca las larvas mayores en las celdas de incubación. Se deja opercular con ellas y así se halla a salvo en gran medida de las influencias externas y también de la actividad de la quimioterapia. En el estadio inicial, cuando el ataque aún es ligero, descubrir la barroatosis a tiempo suele ser una cuestión de azar. Externamente el panal de cría aparece normal. Solo por casualidad puede el apicultor atento descubrir en una celdilla de cría abierta un pequeño punto marrón sobre la larva, como aquí en el centro de la imagen. Esta mancha es el ácaro barroa. Raramente se ven atacadas las larvas más jóvenes. Guiado por su instinto, el ácaro se introduce en la larva desarrollada que nadando en líquido rico en alimento llena completamente la celda. Ahora que las obreras empiezan a tapar la celdilla, los ácaros corren a refugiarse en la misma, se introducen en el último momento en el nido preparado y aislado y protegido de las influencias externas, el invasor inicia su fase reproductora sobre la cría operculada de las abejas. A pesar de la privación de alimento, cuando son pocos los ácaros, no ocasionan síntomas patológicos visibles sobre las pupas o las abejas adultas, pero en caso de infestación fuerte pueden causar daños considerables. El corte de una celda operculada nos muestra los acontecimientos que normalmente no puede presenciar el hombre. En el borde inferior de la celda puede apreciarse una pequeña burbuja blanca. Es uno de los cinco a ocho huevos puestos por el indeseable inquilino, el agresivo y móvil barroa. Veinticuatro horas después ya salen de ellos las larvas de seis patas. La madre barroa cubre sus necesidades alimenticias parasitando sobre la pupa de abeja, la cual almacena suficientes reservas alimenticias como para sustentar también a las crías barroa a las pocas horas después de su nacimiento. Si abrimos una celda atacada por barroa y extraemos la pupa de abeja, veremos a la vieja madre barroa con su descendencia como en un nido de pájaros, ninfas de color transparente, blancuzco y vidriosas, que en poco tiempo se convertirán en ácaros adultos. Entre tanto sabemos también que la mayoría de los huevos producirán más ácaros hembras que machos. Las ocho crías de barroa que apreciamos en la imagen ya son capaces en esta fase de su desarrollo de chupar la hemolinfa de la cría de la abeja. Esta imagen aumentada nos presenta los órganos internos de la ninfa del ácaro, un solo tubo digestivo. Este es el aspecto del animal adulto del tamaño de media cabeza de alfiler, ya cuando sus patas están desarrolladas y su liso caparazón ha adoptado la coloración pardo-rojiza. Este primer plano del parásito podrá parecer espeluznante al que no es biólogo, aunque no muestra otra cosa que la figura típica del orden de los ácaros al que también pertenecen miles de variedades inofensivas. Los órganos de los sentidos del ácaro se encuentran dispuestos en el par de patas anterior, el cual por este motivo no tiene la función exclusiva del desplazamiento. El barroa dirige este par de patas hacia arriba, a modo de antena, para orientarse continuamente en su entorno. Si se le acerca una abeja, la asalta con un poderoso impulso para adherirse a ella. La abeja se irrita mucho con este contacto y se echa hacia atrás. Si abrimos una celda de cría, observaremos a veces las hembras rojizas de los ácaros que se desarrollaron durante la fase de operculación. Los machos de barroa son más pequeños que sus hembras. Este macho de color amarillento balancuzco es un ácaro adulto. Los machos mueren en la celda después de fecundar a las hembras. Cuando la abeja abandona la celda, sólo hay en ella ácaro-sembra. Observemos una obrera en el momento de su nacimiento, plenamente desarrollada 21 días después de la postura del huevo. Mientras la abeja aún come el opérculo, los ácaros ya se aglomeran a su alrededor para salir junto con su víctima. Otros ya se han fijado sobre la abeja. Entre el tórax y el abdomen vemos, por ejemplo, un punto de color claro, un ácaro joven. Debido a la pérdida de hemolinfa causada por los ácaros durante su desarrollo dentro de la celda operculada, la abeja se encuentra debilitada. Tiene dificultad para salir y liberarse de su estrecha cárcel. Se defiende contra los molestos parásitos, intenta deshacerse de ellos, pero en el animal se halla indefenso entre el ágil ácaro, que como antes hiciera con la pupa, se sustenta ahora de la abeja. Se mueve inquieto sobre el dorso de la abeja, busca un punto donde clavar sus afilados instrumentos, pero el caparazón quitinoso de la abeja no se perfora fácilmente. El barroa no la deja en paz y busca un punto donde la abeja sea vulnerable desde el exterior. En general, la cutícula es más delgada en la bolsa ventral, donde se superponen las escamas a la altura del espejo de cera. Se mimetiza entre las escamas de la bolsa ventral, de modo tal que resulta casi invisible. Aquí también está a salvo de las patas de la abeja y de la vista del apicultor. Este ingenioso comportamiento del ácaro dificulta enormemente su reconocimiento en las poblaciones afectadas. Es preciso tener cierta experiencia y ojo de apicultor para reconocer los ácaros en este punto. Por ello, los requisitos imprescindibles para el éxito en la lucha contra este ácaro son la rutina y el cuidado en el control de las poblaciones por parte del apicultor. Mientras sean pocos los ácaros presentes, algunas docenas o incluso algunos centenares en una colmena, es decir, en los primeros dos o tres años de infestación, es apenas posible detectar síntomas de enfermedad y la cosecha de miel no se ve mermada. Por este motivo, cuando el apicultor observa el ataque en esta fase, suele restar la importancia, pero en el cuarto año como máximo, la situación ya es distinta. Cada vez más ácaros se instalan en los panales de cría y sobre las abejas adultas. El ataque es ya evidente. Las poblaciones se hallan presa de una creciente inquietud. La convivencia armónica está perturbada. Ahora los parásitos invaden la colmena en gran número. El ataque que inicialmente parecía inofensivo se ha convertido en enfermedad de la población apícola, la barroatosis. Esta abeja intenta entrar de cabeza en una celda para deshacerse de los molestos ácaros. Varios ácaros se adhieren a la abeja que a pesar de su lucha no consigue liberarse de ellos. En numerosas abejas la barroatosis produce daños físicos y graves deformaciones. En esta pupa se aprecia ya un abdomen muy acortado. Como resultado de las frecuentes punciones de barroa el desarrollo de las abejas queda tan entorpecido que nacen mutiladas. Esta obrera tiene los extremos de las alas sin desarrollar. Su compañera de la parte inferior sólo presenta unos pequeños muñones en lugar de alas. En una tercera abeja la deformación es aún mayor. Su abdomen está sólo insinuado fragmentos de un cuerpo. Tales animales no son aptos para vivir o sólo de manera limitada. Generalmente sólo son tolerados durante poco tiempo en su colonia o perecen después del primer vuelo. Sobreviene la catástrofe. Las abejas mutiladas por el barroa son marginadas, no son toleradas por la población restante. En la fase avanzada de la enfermedad el apicultor encuentra a las víctimas ante la piquera de la cormena. La atenta observación del comportamiento de los ácaros ha mostrado que el barroa ataca preferentemente a las larvas de zánganos. Según los expertos una de las razones podría ser la mayor oferta alimenticia en las celdas de los zánganos y su tiempo de desarrollo más largo. Aunque la pregunta aún no ha podido responderse de modo categórico. Los conteos han mostrado que el ataque a zánganos con respecto al de obreras está en relación de tres a uno. También las celdas de abejas reina son atacadas por el ácaro. En poblaciones fuertemente infestadas es prácticamente imposible criar reinas. Es por ello que durante el verano la empolladura de zángano se presta especialmente para el diagnóstico de la barroatosis. El periodo más favorable para este control es el comprendido entre el décimo quinto y décimo octavo día de desarrollo de la cría operculada. En este periodo las pupas de zánganos aún no se encuentran del todo coloreadas de modo que los ácaros destacan sobre el cuerpo claro de la pupa. Para ello se destapa una celda de zángano y se extrae la cría con ayuda de una pinza. Señal inequívoca de barroatosis son también las manchas de excremento que en forma de puntos bien visibles aparecen en las celdas de las abejas o zánganos que acaban de nacer. El apicultor reconoce el excremento a simple vista en las paredes y el fondo de la celda. Una parte de los ácaros barroa se fijaron en las abejas de invierno y así intentan alcanzar la primavera siguiente. No obstante entre el 7 y 8% de los ácaros se desprenden en los meses de invierno lo que supone para el apicultor una posibilidad de diagnóstico tan importante como segura. Una ojeada sobre las abejas de invierno en un panal no basta. Es preciso realizar un examen más confiable para cerciorarse de la ausencia de ácaros barroa en la colmena. Para ello el apicultor se sirve de una bandeja suplementaria introducida en la parte inferior de la colmena para diagnosticar la barroatosis. La bandeja se retira a principios de la primavera en todo caso antes del primer vuelo de limpieza. Una escrupulosa separación entre las abejas muertas y los ácaros se consigue con los correspondientes movimientos de agitación. Los cadáveres de las abejas deben examinarse también para buscar la presencia de posible nocemiasis y acariosis. De diagnosticarse barroatosis deberán también examinarse las colmenas de los alrededores. Muy raramente el ataque se limita a un solo enjambre. En general el ácaro ya se ha extendido imperceptiblemente por toda una región. Por ello no tiene demasiado sentido destruir las poblaciones en que se haya diagnosticado barroatosis. sobre todo porque se dispone de medios eficaces para luchar contra esta enfermedad. El único método que promete éxito es la implantación de medidas de saneamiento a gran escala. También el saneamiento de la colonia afectada requiere cierto cuidado y medidas de precaución. Los panales libres de cría, colmenas y utensilios se almacenan durante un mínimo de dos semanas fuera del alcance de las abejas. Un plazo de 15 días es necesario ya que fuera de la colmena el barroa sólo puede sobrevivir 5 a 7 días. Así, con dos semanas se garantiza la absoluta seguridad contra una ulterior reinfección. Entre tanto, científicos en todo el mundo, aquí el doctor Ritter del Instituto de Apicultura de Oberursel con un colega polaco se ocupan de buscar un medicamento eficaz contra la barroatosis. El trabajo de investigación en este ámbito es difícil y de larga duración. En un ensayo previo se eliminan primero todos aquellos productos químicos que bien perjudican a las abejas o bien no presentan actividad contra los ácaros. El medicamento de ensayo sólo llega al campo para su examen clínico si cabe esperar una posibilidad de éxito contra los ácaros sólo después de acreditada la eficacia en los ensayos clínicos puede solicitarse la autorización como medicamento para abejas. Este tipo de producto ha sido desarrollado y producido en colaboración con Sibagagui y el Instituto de Higiene Animal de Friburgo. Este medicamento comercializado bajo el nombre de Folbex VA está disponible en forma de tía fumigante que se aplica mediante combustión sin llama dentro de la colmena.